y le agradezco mucho al dirigente estatal de Morena Puebla que hoy nos tome la llamada aquí en Oro Noticias Aristóteles Belmont ¿Cómo está Aristóteles? Muy buenos días dirigente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias buenos días te saluda Patricio Estrada. Aristóteles ¿Satisfechos con el resultado de la elección aunque no fue el resultado vinculante? Sí la verdad es que estamos muy contentos porque son ejercicios que dan cuenta que la participación va a incrementando y justamente lo que nosotros buscamos y hemos promovido desde muchos años es que la participación popular cada vez sea más prominente esto nos da pie a tener una democracia más fortalecida. Nosotros creemos en el poder del pueblo y al parecer el día de ayer fue una jornada muy buena toda vez que las limitantes fueron muchas durante estos meses. Ahora casi diecisiete millones de votos logró el presidente de la república en lo que según entendemos y él dijo va a ser la última vez que participe en una elección porque termina su mandato y se va a su casa. Pregunta ¿Dónde quedaron los trece millones que recibió López Obrador en dos mil dieciocho para ganar la presidencia de la república? En los más de sesenta y tres por ciento de casi en los más de sesenta y tres por ciento de casillas que no se instalaron. A mí me parece que este ese es lo que da cuenta el que no hayamos tenido una participación como la de dos mil dieciocho. Si tú haces una proporción al haberse instalado el cien por ciento de casillas, por supuesto que hayamos rebasado ese porcentaje. Es decir, si hubieran instalado casillas como las que tuvimos en dos mil dieciocho, el resultado hacia López Obrador hubiera sido mayor. Por supuesto, por supuesto, si hacemos un un una proporción de lo que se manifestó ayer en las urnas con el el treinta por ciento de casillas instaladas, seguramente lo hubiéramos superado. No habría otra lectura, Aristóteles, en el sentido de que también hubo un voto de castigo hacia el presidente, es decir, trece millones de personas que no estaban con el presidente en dos mil dieciocho, pero algo los convenció para votar por él, y después de tres años de gobierno, ¿se decepcionaron? No, por supuesto que no. Mira, al no instalarse este alto porcentaje de casillas, estamos hablando que únicamente fue el treinta y siete por ciento, quedando un sesenta y tres por ciento fuera, pues obviamente hay muchas zonas en todo el país, aquí en el estado de Puebla, en nuestros doscientos siete municipios, de entrada en once municipios no hubo casillas, y ahí es un alto porcentaje que iba a ser más complicado, toda vez que tenemos un territorio en el interior que no permite la movilización o la movilidad de las personas como debe de hacerse en un ejercicio, entonces yo creo que la gente, hay muchísima gente, estoy seguro porque conocemos el territorio, lo hemos estado caminando, que se quedó sin esta oportunidad porque no hubo la suficiente instalación de estas casillas. Ahora, no fue tampoco culpa del INE, la Secretaría de Hacienda, no le liberó el presupuesto solicitado. Pues mira, yo creo que ahí hay que dar una muy buena lectura a esta situación. El presupuesto, si tú comparas lo que se gastó en la consulta de juicio expresidente, que tenía un presupuesto más bajo que el que ahora tenía, me parece que sí queda de ver muchísimo, ¿eh? Porque si sacamos los costos de la instalación de una casilla con respecto a lo a lo que ahora manifestaron, me parece que no hubo voluntad, y eso sí quiero hacer una un señalamiento muy preciso a la autoridad electoral por no generar las condiciones para un ejercicio tan importante, que no tenía que ver necesariamente con el partido ni con el movimiento, tiene que ver con la democracia, y me parece que tanto la autoridad electoral como los partidos de oposición, inclusive muchos medios de comunicación, no hicieron una promoción a un ejercicio tan importante, que fortaleza la democracia, y que es en beneficio de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Oye Aristóteles, pero a ver, estuvieron en todos lados, en los tiempos oficiales, estuvieron en radio, estuvieron en televisión, estuvieron en redes sociales, estuvieron en espectaculares, estuvieron en folletos, estuvieron en todas partes, en en tu casa, te puedo decir que amanecí el sábado, y con dos volantes enormes diciendo, vota a favor de López Obrador, estuvieron en todas partes. Pues pareciera en las zonas urbanas que estuvimos en todas partes, pero tenemos un territorio también compuesto de muchas secciones electorales, en donde muchas veces no se llega a toda esta información, entonces a veces nos da la impresión a los que vivimos en callecitas bien trazadas, de que todo funciona, pero en el interior del país no es así. Ahora, habrá muchas lecturas interpretativas, pero si somos fríos, entre once y veinte millones en esa en esa parte de la votación, y al conseguir dieciséis punto nueve millones de votos, es una votación inferior a la obtenida por Morena y los aliados en el dos mil veintiuno. ¿Esto no les preocupa, no les inquieta, o lo consideran ustedes que también, como insisto, es una lectura interpretativa? Pues nosotros celebramos el ejercicio de ayer, porque los números, como bien tú lo refieres ahorita, si nos vamos a los históricos, inclusive estamos sacando números con la votación del día de ayer, de lo que obtuvieron otros candidatos en el dos mil dieciocho, inclusive con otros presidentes que llegaron al poder, que son mucho más bajos de lo que se obtuvo ayer en ejercicio de esta característica histórico, y propuesto por nuestro presidente, que nadie se había atrevido a poner sobre la mesa, entonces a nosotros nos parece muy bueno, porque la participación va subiendo, va subiendo toda vez que la gente tiene la necesidad de esta herramienta para fortalecer nuestra democracia, entonces a mí me parece que siendo fríos y leyendo los números, estamos cada vez más ante un escenario de participación ciudadana más nutrida, en el que la democracia participativa va imperando, y tendrá que ser así el poder del pueblo quien decida el camino y el rumbo del país. Oye, pero una democracia se fortalece con una injerencia presidencial en un proceso electoral. A mí me parece que no es una injerencia de manera deliberada, yo creo que es una injerencia natural por los avances y los proyectos que se están dando en este proceso de la cuarta transformación. Bueno, pues ya veremos qué resuelve el INE, porque pues también está la la posibilidad de que las denuncias que hay sobre las anomalías en este proceso electoral vayan caminando, y ya decidirá el Tribunal Federal Electoral si la valida o no. Aristóteles, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo, y como bien dices, habría que esperar que 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 decide el INE, sin embargo, nosotros también estaremos empujando desde la desde nuestro movimiento el que se haga una reforma electoral muy necesaria, y ayer quedó de manifiesto. Oye, pero sin dinamitar al Instituto Nacional Electoral, ¿Eh? O sea, yo digo que debe ser una reforma muy bien pensada y no capricho. Yo creo que más bien ahí es un tema con los consejeros. Pero ya es un tema hasta personal, ¿No te parece? Ya es un tema personal del presidente con los consejeros, no es un tema institucional. No, más bien es un tema del pueblo con los consejeros. ¿Será de todo el pueblo Aristóteles? Pues la mayoría, la mayoría por lo menos así lo han manifestado. En que quedaron muchísimo sin este sin la oportunidad de participar en el ejercicio de ayer. Pero también lo que vi de las encuestas, las últimas encuestas, el INE sigue teniendo la confianza ciudadana, ¿Eh? Más que los partidos políticos, sí te lo puedo asegurar. No creo que más del seinta y ocho por ciento que tiene nuestro mandatario. Bueno, pues ya estaremos platicando más adelante. Gracias, Aristóteles, por tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Que tengas excelente día, ¿Eh? Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es Aristóteles Belmón, dirigente estatal de Morena, Puebla. ¿Usted qué opina al veintidós, veinticinco, ochenta y seis, treinta y nueve, veintiuno? ¿Será? ¿Será que el INE ha perdido credibilidad? ¿Será que el presidente está por encima del INE? En cuanto también a niveles de popularidad. ¿Y qué vendrá más adelante? Eso va a ser ya los escenarios más interesantes, porque ahora sí que, pues ya pasó la consulta ciudadana, ya se sabe el resultado, y de aquí para adelante.